Dices que la soledad te mata, que duele recordar aquello Cuando todo solo parecía estar muy bien Que no encuentras la forma de volver a casa Que en cambio te alejas cada día que pasa y lo sientes Solo quieres ser diferente Yo sé que no mientes Pero si te vas, no importa Él te encuentra, él te encuentra Si te vas, no importa Él te encuentra Él llega a la 99 y seguro Me perdí en el camino y no sé por qué Él estaba de cerca alumbriéndome Él me decía, hijo, camina y ven Yo le decía, padre, que lo intentaré ¿Será que mis ojos no ven lo que tú haces? ¿O que a mi orgullo le hacen falta bases? Si hablamos de amor tú te harías la clase Desde esa cruz mi camino marcaste Y no sé, es que si yo me voy no sé qué voy a hacer La duda me ataca y me puede vencer Es que sin ti algo me falta, yo sé que no miras mi falla Si el amor es real yo lo sé, he leído tus cartas más de una vez Mentí cuando dije que lo tenía controlado Es que tú eres lo mejor que me ha pasado Si te vas, no importa Él te encuentra Él te encuentra Y es que me siento tan perdido Curioso que digas que vas conmigo Y en la soledad cada pregunta me crea un vacío Y si me voy, tal vez sea más fácil así me dije Y es que no te siento como antes por las cicatrices No sé por qué decidí Alejarme de ti Tú me lo advertiste pero yo seguí Ahora cargo con aquel dolor insólito Por entregarlo todo a cosas vanas como un pródigo Tengo heridas por dentro, no quiero la hipocresía Tanto dolor que siento ha sido culpa mía Y en diría que tus cartas me hagan recordarte Yo no pido mucho Solo que estés para abrazarte y decirte Tantas cosas que en realidad Y lo primero es darte gracias por amarme de verdad De real love Indiscutible en mí dejaste huellas Que tu amor es tan real como una canción a tu fe Si te vas, no importa Él te encuentra Él te encuentra Si te vas, no importa Él te encuentra Él diga la 99 y seguro te encuentra Rich Pueyo Lyric Tony Music Beat for all Good for the music Yo落te-o Yo берé la 100 flewce que te discovered Creo que el equipo